¿Cuál es el objetivo más importante de la historia del club? Mirá, hablar un poco del patón, sabemos todo lo que significa para nosotros, para la institución, la huella que dejó y bueno, este pequeño homenaje tanto en el vestuario local como en el mural se lo merece, ha quedado en la historia por esa copa tan ansiada que buscamos tanto tiempo y bueno, no solo por eso sino por su calidad humana. Se repetía mucho que en los momentos más difíciles o críticos siempre tiraba un mensaje alentador, un mensaje de vista positiva y te daba la tranquilidad para después salir a jugar y revertir esa situación. Alguien que tiene mil anécdotas con el patón, ¿cuál se te viene a la cabeza ahora rápido acá adentro en la antesala del vestuario? Bueno, ¿cómo están? Acá rápido, en un vestuario, no en este, pero bueno, la famosa frase, la que se llama ganamos, estaba dentro del vestuario y estábamos yendo por la tele y vimos que iban a pasar los penales y golpeó la puerta y apareció mi viejo. ¿Qué hace? ¿Qué hace acá? No, nada, 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 me dice. No le dije nada, ni le pregunté porque a veces era echado, nada. Cuestión que bueno, pasaron todos los penales y después cuando estaba, me subía el colectivo todo, agarró el teléfono y me decía, qué loco que está aquí viejo. ¿Qué pasó? Decía que no, no sé, me dice. Y cuando le iba a lo que iba a creer. Si ustedes ven las imágenes, yo voy atrás de Patón caminando, diciéndole, habíamos elegido ya los cinco que pateaban, entonces yo iba por atrás y le decía, agarré y le dije, Patón, ¿qué haces? Le digo, ¿qué viene acá? No, lo quiero ver acá en el televisor. Digo, pero escúchame, después de los cinco lo elijo yo, no me hace falta y se lo vamos a ganar antes de los cinco. Digo, pero vamos, no, no, me quedo acá, estaba un televisor, se sentó, se puso a mirar ahí tranquilo, todos estábamos re nerviosos. Yo digo, no podés ser este tipo que sea tan tranquilo. Agarré y salí, obviamente, me fui a la cancha, ganamos cuando llegamos, viste, todos nos abrazamos y él me dice, viste, te dije que íbamos a ganar. Digo, esas cosas, viste, que vos, este tipo, es un fenómeno. Tenía esas cosas que veí, no sé si premonición o qué, pero siempre, siempre acertaba. Bueno, primero lo describo como un ser humano realmente extraordinario y como un excelente profesional. Y después una anécdota que me viene así al paso ahora, bueno, un partido acá contra el Botafogo, que bueno, a mí me tocó oficiar de medio de ayudante de campo porque estaba el camello expulsado y el profe militano. Y bueno, me pasaba mucha información de lo que pasaba en el partido en Chile. Entonces, bueno, yo iba y se la transmitía al Patón hasta que en un momento del Patón, como me levantaba y le decía, hicieron tantos goles que creo que el partido terminó 5 a 4. Entonces me dijo, en un momento se dio vuelta y me dijo, déjame tranquilo, me dice, ¿qué querés que haga si hacen los goles allá? Bueno, nada, eso es como que me quedó, viste, fui y me senté en el banco después y dije, bueno, no digo más nada. ¿Cabulero los bausas en ese sentido? Bien, un poquito más, pero... No tan cabulero, pero cuando sentí algo, una colasonada, la seguía a muerte. No tan cabulero, pero cuando sentí algo, una colasonada, la seguía a muerte.